Ferretería El Águila está dedicada a la venta de artículos de ferretería, material de construcción y terminaciones. Contamos hace más de 55 años con un excelente servicio, avalado por nuestra experticia en el rubro y servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. En nuestras cinco sucursales podrá encontrar el material necesario para construir y materializar sus proyectos, reformas o reparaciones. Encuéntrenos en nuestra tienda ubicada en Avenida Presidente Federico Errazuriz, 831 Punta Arenas. Ferretería El Águila, sabemos lo que vendemos.